Hay una promesa de Dios para Navidad y esa promesa la encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 10 Pero un ángel le dijo, no tengas miedo, mira que te traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo y es que ha nacido en la ciudad de Belén, Cristo el Señor Naturalmente la Navidad es un tiempo de abrazo, de alegría, de regalos de compartir, un tiempo privilegiado para la familia donde la familia comparte, intercambia alegrías, donde hay el calor humano y es importante que una temporada como esta también decidamos no solamente mejorar nuestras relaciones familiares, eso es excelente pero también tomar una decisión para mejorar nuestra relación con Dios nuestra relación espiritual El mundo está controlado por el miedo, controlado por el temor y sobre todo la gente tiene mucho temor con relación al futuro Pero hay un Dios bueno que nos ha hecho sobrevivir, nos ha guardado, nos ha bendecido, nos tiene en pie y ahora Él quiere que celebremos juntos también el regalo de la Navidad Hubo un árbol que fue levantado y en ese árbol fue colocado un regalo ese árbol fue en forma de cruz y el regalo que fue colocado fue el Cristo que se ofreció para que todo aquel que en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Acércate a Él, dale la oportunidad a Él para que tenga una Navidad inolvidable donde Él es el invitado especial, no solo a la mesa sino a todo el centro y contorno de nuestra familia Dios te bendiga, una promesa de Dios para ti No tenga miedo, el Señor te ama y está en control ¡Gracias! 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 ¡Gracias!